Y que está en frío siempre en 100 urbano.net, esa es la página que te mantiene el día. Deja de estar cliqueando paginita que te mantiene en todo y variando. Esa es la página que te tiene el día, no gusto. Ya. me cansé, me cansé. me cansé, no soy, sí. yo y trigo me cansé, no soy, sí. Me cansé, no soy, sí. me cansé, no soy, sí. me cansé, no soy, hasta la niñez se cansa. Mami ya te manda, mami ya te manda, manda. Hasta la derecha alcanza, mamita se mancha Mamita se mancha, mamita se mancha Tu me quites la deca, tu que seré, seré, seré Tuya abuela, 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 una pena, una pena Tú me sales de donde quieras, me revisa el celular Tú me sales por el Facebook, por el Twitter, por el chat, oh Hasta la derecha alcanza, mamita se mancha Mamita se mancha, mamita Hasta la derecha alcanza, mamita se mancha Mamita se mancha, mancha Ya no voy, ya no voy, ya no voy, ya no voy a lograr por ti Me cansé, me cansé, me cansé, no voy en ti Ya no voy, ya no voy, ya no voy a lograr por ti Me cansé, me cansé, me cansé, no voy en ti Me cansé, no voy en ti ¡Suscríbete al canal! 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 para que te den anden a un gusto. ¡Ya!